Con la pelota a bota, 5, saco central de luz, jugada para que el lance a Gase, no lo dejen tirar porque donde calienta mano, estamos en problemas. A ver que incidencia puede tener el desarrollo del partido, parecía que se podía empezar a escapar central, Gase para 3. Adentro para Benítez Gavilambo, una defensa de Olimpia, a correr, viene Fravega, la pelota afuera, para Gase, para 3. Triple Olimpia, triple. La pelota para Máquinón, bota, 7,57 para el final del juego, bota, a Soge, a Gase, para 3. El que nunca se rinde, a Gase, triple Olimpia, triple. El rebote y a correr, viene Olimpia, que en el central va, bota contra el mundo, revierte, pero hay una falta. A ver si se la marca en el salió o no. Se puso a 15, todavía no bajó las banderas Olimpia. Y ahí va el abanderado a Gase, que estuvo, que tiene a Gase, triple Olimpia, triple. 3,23. 3,21. Un poquito más de 3 minutos para el final, saca bota. Para Gase, para 3. Y se empató el partido en el Bértola. Lo empató el héroe paránense, Nicolás Agase. Con suplementario y todo de llapa, partidazo. A Soge, a Gase, para 3 desde la casa. Triple Olimpia, triple. Es pelota, pelota, 91, 89. Tres minutos finales, 2,55. Hagase para 3. ¿Cómo está este muchacho? ¿Cómo está este muchacho? Triple Olimpia, triple. Bubley. Probley. Probley. Gracias.